El corazón del cubano tiene mucho que ver con el jazz, porque el jazz se trata de entregar el corazón en las improvisaciones para llegar al público y sacar lo que uno tiene de sentimiento. Y yo voy a hacer un homenaje a la África, precisamente, con la figura de Natalia Bolívar, a quien le voy a dedicar ese trabajo. Yo acabo de terminar un libro que se llama La improvisación en el jazz y en la música cubana, va a salir el año que viene. Y en ese libro es donde yo develo todo el misterio, todas las cosas que muchas personas no saben que tiene el jazz y la posibilidad de que cada uno pueda improvisar. Aunque crea que no, le doy las pautas, le doy las llaves para que puedan meterse en el mundo de la improvisación y realizarse espiritualmente.